¿Qué es la planeación estratégica? ¿Qué es la estructura organizacional que permita que las cosas que se planean ocurran? De hecho, el 63% de las estrategias no tienen los resultados esperados. En el curso vamos a mirar cómo alinear la estructura organizacional a la estrategia, pero adicionalmente vamos a mirar cómo la cultura organizacional contribuye a alcanzar los objetivos de la organización. Te invito a que hagas parte de este curso. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.